Hola a todos, soy Chela Furioso y en el vídeo de hoy nos vamos al Mesozoico, creo que era el Mesozoico, para dibujar dinosaurios. Espero que entendáis que mi ausencia estos días se ha debido a las numerosas dificultades que hay para viajar en el tiempo solo para ir a ver dinosaurios y así poder hacer este vídeo. Sé que es una excusa, y lo es, pero sé que tampoco me equivoco con lo de que viajar en el tiempo es difícil. En esta sesión he escogido cuatro dinosaurios de entre los que creo que son más populares para poder hacer un pequeño estudio a base de dibujarlos. Más o menos como en el vídeo anterior, solo que en vez de hacer directamente cuatro animales invertiré más tiempo en cada dinosaurio y en sus distintas piezas. También como nota adicional he intentado usar las referencias científicas más recientes de los cuatro dinosaurios para hacerlos lo más acertado posible. Ya sabéis que como los dinosaurios están extintos y todo eso, es muy difícil saber cómo eran exactamente y seguramente con el tiempo salga algún nuevo descubrimiento, estudio o información que deje todos estos dibujos obsoletos. Pero hey, al menos se ha intentado. ¿Y necesario? Sí, pero en esta casa respetamos las normas de la madre ciencia, ¿vale? Vamos allá. El primer dinosaurio de hoy es el triceratops. Para los estudios de todos los dinosaurios he empezado haciendo las calaveras, ya que me ayudan a saber mejor cómo van las partes de la cara. En el caso del triceratops el conjunto de la corona, los cuernos y el pico hacen que sea la parte más icónica del dinosaurio, pero también lo hacen algo más difícil ya que se componen de varias formas distintas. Siendo las partes más representativas tenía que hacer que me quedase en especialmente bien. Si os fijáis al comenzar la calavera y en la siguiente cabeza también, hago una forma rectangular y dentro o alrededor hago luego el círculo de la cabeza para dibujarla a partir de ahí. Con la tercera cabeza decidí hacer un hexágono como base. Algo que no he llegado a demostrar bien del todo durante la grabación del vídeo es que usualmente los estudios son dibujos más o menos simples que enfatizan la descomposición de lo que dibujas en formas mucho más simples y al final acabé haciendo dibujos más elaborados de lo que debería o que no son tanto como estudio. Pero eso es algo que el chela que estaba dibujando en ese momento no tenía en cuenta. Sé que es algo que menciono en todos los vídeos, pero creo que nunca lo he mostrado bien porque muchas veces dibujo alguna parte que otra directamente sin hacer la base primero. Por si estáis interesados en ver las formas base y así aprender sobre ello, pondré algún diagrama al lado en los primeros ejemplos del Triceratops y de esa manera se entenderá mucho mejor. Después de terminar la calavera y la cabeza en distintos ángulos pasé al resto del cuerpo. No le dibujé las escamas porque al ser un estudio no quería hacer un dibujo extremadamente detallado y si no el dibujo del cuerpo entero podría quedar un poco difícil de ver con tanta escama también. Hice el patrón de las escamas aparte, solo por saber cómo quedaría. De hecho, ahora que lo pienso, llegué a hacer un dibujo con los detalles de las escamas hace no mucho, pero... ¡Igh! No soy el único al que eso le da un poco de mal rollo, ¿verdad? Y después de enseñaros esa bella monstruosidad, nuestro Triceratops ya está hecho. Como bonus, aquí tenéis las líneas base y las formas. Creo que es un diagrama algo lioso ahora que lo veo, pero creo que lo entendéis. Con eso cumplimos nuestra cuota de Triceratops de hoy, si es que teníamos alguna. Vamos al siguiente. Hola a todos, aquí el chela del futuro, es decir, el chela de posproducción y he de avisaros de que igual el dibujo que acabamos de terminar está mal porque se cree que a lo mejor el Triceratops tenía plumas en la cola. Esto se debe a que se encontró un espécimen o al menos un antepasado, perdón, del Triceratops que tenía plumas en la cola. Esto no significa automáticamente que el Triceratops tuviese plumas, pero sí que podría ser un indicativo de que tal vez lo tenía. Así que disculpad las molestias. Y es genial eso de nada más empezar y decir, oye, puede que tenga errores, tener un error, pero bueno. ¡Ups! Nuestro segundo dino de hoy es el Velociraptor. Creo que sería pecado no dibujar un Velociraptor cuando haces un vídeo sobre cómo dibujar dinosaurios. De nuevo empecé por la calavera, pero un elemento muy representativo del Velociraptor son sus garras, que como ya sabréis, se cree que servían como arma o herramienta a la hora de cazar o de desgarrar a su presa. Es algo que pasé a hacer inmediatamente después de la calavera porque me parecía chulísimo. Dibujar los huesos de los dedos, tanto en humanos como en animales, es siempre complicado porque esos huesos son piezas pequeñas que siempre van en cierto orden y con ciertas proporciones. Ya veis lo que me costó, por ejemplo, en el vídeo anterior hacer los dedos de los pies del tigre o de cualquier animal que había ahí ahora que lo pienso. Por lo que siempre es recomendable hacer una guía para saber la posición exacta de cada hueso, como he hecho yo aquí. Después de eso, hice las cabezas. Hice distintas versiones para darles variedad. En el ejemplo de la derecha del todo me basé en un pato ana de real, ya sabéis, el pato verde clásico, para el patrón de las plumas. Lo coloreé digitalmente para que se notase más y ya que estaba puesto hice también otros colores basados en otras aves. El color no está muy allá porque todavía estoy practicando a colorear digitalmente y no quería invertir mucho tiempo en detallarlo, así que por eso se ve un poco raro. Como sé que alguno de vosotros le pillará por sorpresa, los velociraptor teniendo plumas es algo ya muy difundido y sabido, pero todavía hay gente que duda de ello o que directamente todavía no lo sabe. En algunos fósiles de velociraptor se han encontrado muchas pruebas de que los velociraptor tenían plumas y está aceptado por la comunidad paleontóloga. Es un tema bastante interesante que os recomiendo buscar, si os interesa la paleontología, claro, pero del cual no hablaré más porque si no este vídeo se haría más largo de lo que ya es. Y porque por alguna razón, y esto no va de broma, mucha gente se pone increíblemente defensiva cuando se menciona que algunos dinosaurios tenían plumas, como que se lo toman algo personal. Y sabéis que creo que 2020 ya ha tenido suficientes problemas y discusiones estúpidas por ahora. Me di cuenta de que los estudios más recientes añadían un plumaje más alargado en la cola y en los brazos, así que lo tuve en cuenta a la hora de hacer el cuerpo entero. Y no os preocupéis, la presencia de plumas no significa que pudiesen volar. No que yo sepa. El próximo dinosaurio de esta sesión es tan largo y grande que al final del todo no me cabía casi en la hoja. El diplodocus. Recuerdo como de pequeño veía el documental de Caminando entre dinosaurios y me quedaba alucinadísimo con el mero tamaño de estos, entre comillas, animalillos. Pero jamás pensé que llegaría al punto en el que me daría algunos problemas al dibujar. En mi opinión, los rasgos más identificativos de este dinosaurio son su longitud y su altura, obviando su cuello, y esas partes las haría después igualmente. Los dientes los hice al lado del cráneo para tener una idea general de qué forma tenían, ya que eran más alargados de lo que pensaba. Una nota curiosa que descubrí haciendo la cabeza es que algunos estudios propusieron que las narices de los diplodocus estaban al frente en vez de cerca del tope de la cabeza, como se creía con el brachiosaurio, por ejemplo. Y no solo eso, sino que además poseían una fosa nasal capaz de filtrar y humedificar el aire y tal vez regular la temperatura corporal. Por eso, para representarlo, he hecho esos pequeños bultos en la cabeza. No sé si estarán bien o no, y como no he investigado más sobre el tema, puede que me equivoque o que haya cometido algún fallito. Así que si ese es el caso, os dejo que os volváis locos en los comentarios argumentando el por qué me equivoco. Después de dibujar los huesos del pie para poder dibujarlo correctamente y fallar miserablemente de todos modos en el futuro haciéndolos, tocaba hacer el cuerpo entero. Tenía en cuenta desde el principio lo grande que me quedaría este dibujo, y por eso hice primero la línea de acción para saber por dónde irían la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. A medida que fui dibujando, pensé que sería un mejor estudio anatómico si indicaba en rojo la posición de los huesos de las piernas. Es una idea que de hecho tuve mientras hacía el dibujo del velociraptor, pero no me atreví a hacerlo en ese momento porque pensé que quedaría mal. Pero viéndolo ahora parece una idea que creo que ha quedado bastante bien, y que además me ayuda bastante a saber dónde se colocan exactamente esos huesos. Como dije antes, el tamaño del dinosaurio me ha dado problemas como repetir alguna línea que otra y cambiar la posición de la cabeza al inicio del todo para que cupiese el cuerpo entero. De hecho, cuando hice los bocetos iniciales dejé un hueco sabiendo que me quedaría sin espacio. Sea lo que sea, creo que está justo de tamaño. He calculado bien eso. Después de añadir las espinas y algún detalle que otro, el diplodocus quedó terminado. Nice! Y por último, seguramente el dinosaurio más conocido de todos y la estrella de muchas pelis, series y más que iban sobre dinosaurios, el tiranosaurus rex. Yo creo que esta decisión era obvia. Pequeña historia, id a coger las palomitas ahora que podéis. Los primeros huesos de tiranosaurio, sus vértebras, fueron descubiertas allá por 1892 y se clasificaron como Manospondilus gigas en vez de Tiranosaurus rex. Ya cuando se descubrió parte del esqueleto por 1902 sí que se clasificó como Tiranosaurus rex, pero todavía se creía que las primeras vértebras que se encontraron pertenecían al Manospondilus. No fue hasta el año 2000 en el que alguien se dio cuenta de que estas vértebras pertenecían en realidad al Tiranosaurio y que en todo lo que llevábamos de tiempo lo habíamos estado llamando de otra manera. Esto significaba que el nombre se tenía que haber cambiado al de Manospondilus gigas desde entonces, pero como ya habían pasado más de 50 años y como el nombre de ahora se había publicado tantas veces y era ya tan famoso, se decidió dejar el nombre de Tiranosaurio. Así que sí, hay una realidad alternativa en la que este bicho se llamaba algo así como Manospondilo en vez de Tiranosaurio y a todos nos parece algo normal. Y no sé por qué, pero es una historia que me hace mucha gracia. Gracias por escuchar mi charla de TED. Ya veis que no tengo mucho que decir sobre las primeras partes que he dibujado. Como los ejemplos anteriores, creo que no hace falta decirlo, hice primero la cabeza, solo que esta vez dibujé en rojo el hueso y luego añadí los músculos y piel con lápiz normal. De todas las partes de dinosaurios que he hecho en esta sesión, esta es la que creo que mejor me ha quedado, o al menos la que más se acerca a un estudio real a mi parecer. Para el cuerpo he vuelto a dibujar en rojo la posición de las extremidades. Los brazos me dejaban un poco extrañado porque no sabía cómo se conseguían conectar con el resto del cuerpo, y resulta que los huesos de esa zona son muy distintos a lo que esperaba. Creo que para esta parte será mejor si añade un diagrama, así que... En resumen, la escápula era mucho más alargada de lo que esperaba, y por eso el hombro me pareció tan lejano de la columna. Otra parte curiosa fue la del pubis, que está mucho más salida de lo que parece. Al final del todo también le añadí plumaje. Por lo que he leído, el tiranosaurio no estaría cubierto completamente de plumas, si las tenía, y esas plumas serían mucho más filamentosas, como las de los casuarios o emus. He leído también que podrían haber nacido con plumas y haberlas ido perdiendo completamente al ir creciendo. En mi caso he decidido hacerlo plumado por ver cómo quedaría. Os enseñaría el vídeo de cómo lo fui haciendo, pero a mi cámara le di un jamacuco y hasta que no me di cuenta pues no lo pude grabar. Pero bueno, ahí tenéis la foto. Y ese es el último dinosaurio que hice para este vídeo. He de admitir que he tardado un montón en hacer este vídeo porque al inicio del todo, cuando ya lo estaba planteando, sabía que dibujar dinosaurios no iba a ser nada fácil, y al final ese miedo me hizo bloquearme y pudo conmigo. Estuve repartiendo las sesiones de dibujo desde el mes en el que lancé el último vídeo, para no acabar al final pues eso, tan cansado y agobiado. Pero creo que al final el remedio ha sido peor que la tarea en sí, y he acabado tardando muchísimo más en hacerlo. Principalmente por eso, porque me repartí las sesiones, me daba un poco de congoja dibujar todos los dinosaurios, y pues al final acabaron surgiendo también otros proyectos y me lancé un poco más con ellos. Pero he ido intentando compensarlo al final subiendo la producción, por ejemplo metiendo dibujos en digital y pequeñas animaciones. También habréis visto que he cambiado de micrófono. He pasado a usar el móvil porque se oía mil veces mejor que el micro que tenía antes, y daba muchos menos problemas a la hora de grabar. Espero que se aprecien las diferencias de audio, desde luego. De momento tengo alguna que otra idea que puedo dibujar en los próximos vídeos, pero me apetece cambiar un poco de dirección así que puede que haga algo distinto. Y luego también tengo que ver cómo pongo otra vez la cámara porque eso de que se haya caído, de nuevo es lo que tiene pegar una especie de webcam con celofán o lo que fuese, pues tengo que ver cómo la pongo. Este es el final del vídeo. Como siempre muchas gracias por la visita. Se aprecia mucho. Recordad darle al like, suscribiros y compartir el vídeo si queréis ver más vídeos como este o si queréis echarme una mano porque eso estaría de lujo. Pasaros por mi insta donde subo también más dibujos muy distintos a los que hago aquí desde luego. Y nada más creo, nunca sé qué deciros estas partes. Así que creo que simplemente voy a beber agua y me voy a ir. Así que si me dais un momento. ¡Chao!